deseas agregar una foto temporal de perfil pues no te preocupes quédate en este vídeo muy bien entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo agregar una foto de perfil temporal en facebook para ello tenemos que dirigirnos a la aplicación como tal listo una vez aquí en nuestro perfil general pues simplemente lo que tenemos que hacer es presionar en la cámara que se encuentra justo en la parte inferior de la foto de perfil y aquí nos van a aparecer opciones como ver foto de perfil seleccionar foto de perfil y también crear foto del perfil con avatar muy bien vamos a dar un clic en la segunda opción listo entonces aquí nosotros tenemos que seleccionar la foto la cual deseamos puedes poner como foto de perfil por ejemplo esta y aquí en la parte inferior de la imagen ya nos sale la opción de editar marcos y también usar temporalmente entonces vamos a presionar usar temporalmente y aquí tenemos la opción por ejemplo una hora un día una semana o personalizado entonces vamos a dar un clic en personalizado y aquí nos dice restaurar él y podemos pues nosotros modificar la fecha por ejemplo el 30 de noviembre y la hora también por ejemplo a las 11 de la noche listo vamos a dar un clic en definir y ahora si deseas puedes agregar algún comentario y luego de ello vamos a dar un clic en guardar y listo amiguitos esperamos unos cuantos segundos y eso sería básicamente todo sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo hasta un nuevo vídeo